Las solicitudes de refugio de migrantes van en aumento, dice una nota periodística del día de ayer, debido a la violencia y marginación en Centroamérica. Pero aunque las peticiones aumentan, no aumenta el número de aprobaciones. Apenas 10 de cada solicitudes de visa humanitaria o refugio son aceptadas por las autoridades, especialmente, curiosamente, las que son interpuestas por familias completas o por madres solteras. Y no se sorprenda nuestro oyente, pero en esta ocasión no estamos hablando de los Estados Unidos, sino de México. A pesar de haber un mecanismo de solicitud, el proceso se alarga tanto que la gente de plano prefiere seguir arriesgándose y tratar de llegar hasta la frontera norte y pasar al otro lado. Eso es lo que asegura Norma Romero Vázquez, coordinadora de las patronas, que lleva 21 años apoyando a los migrantes que cruzan por México. Es lógico y es pura matemática pura. A más casos que se presentan, mayor dilación, porque el número de investigadores no crece. Mientras más casos le tocan a un investigador o investigadora, más tiempo se va a tardar en resolver cada una de las denuncias y en hacer una recomendación de que se acepte o se rechace. Y las patronas están de acuerdo en que se tarden. La investigación lleva su tiempo, dice Romero, y es importante que hagan su trabajo como deben. Se debe fijar a quién le están otorgando la visa. Es cierto, hay que fijarse en que sean casos válidos, pero esto lleva a otra problemática. Los casos están aumentando no solamente por la violencia en los países de origen, sino por el aumento en los asaltos y secuestros que también hacen a sus víctimas sujetos a calificar legalmente para una visa como víctimas de crímenes locales. Como quien dice, es una espiral parecida a un tornado. La violencia en algunos países centroamericanos genera migración y la migración en México genera víctimas fáciles para el crimen local y eso genera víctimas que requieren atención y eso genera cuellos de botella en las oficinas que deben investigar las peticiones. Y por supuesto, el problema se agudiza también por simple geografía. Mientras más cerca de la frontera sur, más peticiones de migrantes recién llegados por la violencia en el extranjero. Y mientras más se alejan, digamos ya en la zona centro o norte, más peticiones por crímenes locales, migrantes asaltados a bordo de La Bestia, el ferrocarril al norte, y migrantes asaltados no solamente por pandillas y mercenarios, sino hasta por autoridades locales. Según Romero, a veces hay que darle un empujón a la Comisión de Derechos Humanos para que intervengan las denuncias por agresión a migrantes para acelerar los procesos antes de que los indocumentados se cansen y continúen su camino al norte, en vez de esperar resultados de un proceso legal que ya iniciaron. Y no parece haber solución sencilla. De la violencia en otros países, pues ni comentar. De la violencia local, pues tampoco. Excepto que en muchas ocasiones está provocada porque el migrante es una persona legalmente debilitada. Marcar a la gente con un estatus de irregularidad, hacer lo que la migra mexicana llama operaciones de aseguramiento en centrales camioneras o a lo largo de las vías del tren para detectar migrantes y deportarlos es solamente perpetuar el problema. Si bien no podemos meternos a resolver la violencia en otros lados, ya quisiéramos resolverla de México, por lo menos no debíamos ejercerla, ni en el papel ni en la realidad, una vez que alguien que huye de la violencia se encuentra en territorio mexicano. Buenas noches y buena suerte. Gracias.